Mateo 5, del 1 al 12. Ser benditos. En primer lugar vamos a ser felices y hoy celebramos a la Iglesia triunfante. Aquellos que hoy están en el cielo y desde el cielo nos cuidan y también nos acompañan. Hablan a Dios de nosotros. Y esto nos requiere tan solo a aquellos que están en estampitas o en una imagen. Esto habla también de aquellas personas que hicieron bien aquí en la tierra y pasaron por nuestras vidas dejándonos huellas. Puede ser clave que hoy repases en tu memoria esas personas que hicieron bien en tu vida porque seguro que más bien están haciendo desde allá arriba. También puede ser esos santos que te dieron una mano y te ayudaron un montón como a mí, como fue con San José. En fin, hoy dale las gracias. Y por otro lado está el cielo y es tu mirar a Dios y recordar que aquí en la tierra somos pecadores, pero que la luchamos, sí, la luchamos. Nadie aquí en la tierra es santito. El partido termina cuando muramos y ahí veremos la tabla de posiciones, en qué lugar y posición estamos. Allí se verá si ganamos o si fuimos al descenso. Pero es un luchar cotidiano, día nuevo, lucha nueva. Por último, la Madonna, nuestra madre, la señora. Cómo no hablar de la madre de Dios, la madre reina de los santos. Ella pasó por todos los dolores y los gozos de esta vida. Hoy le pidamos que nos ayude y nos dé la paz para seguir adelante en esta vida y así poder darnos un abrazo en la eternidad junto a ella. Porque ella nunca te va a dejar solo. Ella es madre y la mater siempre está. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo con los santos no paramos. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.